La derivada de rx igual a elevado a 7x por x menos 5 de x al cuadrado por al cuadrado. Esto es la derivada de un producto, la derivada del producto es la derivada del primero, que es elevado a 7x, como es una función compuesta, hay que derivar 7x y la derivada de 7x es 7, por este sin derivada, más este sin derivada, por la derivada de este, que sería bajo el 2, me queda 2 por x menos 5x al cuadrado, por la derivada de esto de dentro, que es 1 menos, bajo el 2, o por 5 es 10, y es 10. ¿Qué puedo hacer ahí? Podrán estarlo más pronto. Pues puedo sacar factor común, elevado a 7x por x menos 5x al cuadrado, porque está aquí repetido dos veces y aquí lo saco una vez y me queda. De aquí he sacado esto y uno de estos, me queda 7 por x menos 5x al cuadrado, más, de aquí he sacado este y este, 2 por 1 menos 10x. Y puedo operarlo de dentro. Me queda 7x menos 35x al cuadrado, más 2, menos 20x. Me queda 7x menos 35x al cuadrado, menos 30x al cuadrado, menos 30x al cuadrado, menos 30x al cuadrado, menos 20x al cuadrado. ¿Vale? 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 ¡Vale!